Música Se revela un nuevo video de Lorenzo Córdoba burlándose del pueblo de México y es que lo que sucedió el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral es repugnante como rey regresa Edmundo Jacobo Molina al INE entre aplausos y cámaras de los medios de comunicación las imágenes reflejan lo que se vive dentro de este organismo una vida llena de privilegios, de opulencia y despilfarro a costa de todas y todos los mexicanos lo que nunca esperó Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina fueron las imágenes que se revelaron el día de ayer que nos demuestran como desprecian al pueblo de México pero sobre todo como se burlan de nuestras leyes y de nuestra constitución y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel Sin Miramientos les pegó un cachetadón guajolotero y este video que circula en las redes sociales nos demuestra el por qué los opositores están tan contentos de que Edmundo Jacobo Molina regrese a su chamba sin embargo nunca esperaron el as bajo la manga que tenía la cuarta transformación y es que al final su juego no les salió como esperaban y los que estamos festejando somos los mexicanos pero qué es lo que está pasando y qué se muestra en este video de Edmundo Jacobo y de Lorenzo Córdoba pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la información si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí, pasemos a la información pues sí, amigas y amigos regresa Don Porfirito al Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo Molina quien es la mano derecha de Lorenzo Córdoba y que ya lleva más de 14 años en el Instituto Nacional Electoral ganando un sueldazo mayor a 200 mil pesos ganando más que el mismo presidente Andrés Manuel y es que Edmundo Jacobo vence al plan B electoral del presidente López Obrador y por supuesto los opositores están haciendo fiesta están festejando este revés que recibió el presidente con la restitución de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo el día de ayer lo que vimos ahí en el INE fue repugnante y es que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y todos los demás mezquinos se quitaron las máscaras y como Virrey recibieron a Edmundo Jacobo Molina lo recibieron como un magnate como el amo de este organismo entre aplausos, bombo y platillo y por supuesto también la prensa chayotera que estuvo presente y que le tomaron fotografías como si no hubiera un mañana veamos estos videos familia que son reveladores y lo que nunca esperaron estos mezquinos es que dentro de todas las imágenes hubo una en especial que exhibe como Lorenzo Córdoba se burla de los mexicanos se burla del pueblo de México y se burla de toda la nación veamos el video pues ahí está familia aparte de estos videos cómo ven a estos corruptos ahí festejando haciendo faramaña presuntamente derrotando a López Obrador derrotando al plan B electoral y vean pues cómo reciben a Edmundo Jacobo Molina al INE retomando su actividad como secretario ejecutivo y esto es les voy a ser sincero familia pues es repugnante es mezquino y sobre todo nos muestra pues la vida de privilegios la opulencia que existe dentro del organismo que presuntamente debería defender la democracia veamos el video muchas gracias aplausos 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 el INE, como reciben a Edmundo Jacob Molina como si fuera un héroe, cuando ese señor ha vivido estos últimos 14 años a costa del pueblo, mientras los mexicanos tenemos salarios de hambre, este señor corrupto, pues tiene un salario mayor a 200 mil pesos mayor que el mismo presidente López Obrador a pesar de que en nuestra constitución se establece que ningún funcionario público puede tener un salario mayor al presidente esos personajes, Lorenzo Córdoba Ciro Murayama, los más consejeros y por supuesto también otros organismos autónomos, entre ellos, lo voy a decir, el Poder Judicial pues siempre han buscado mantener el cochupo y por esa razón se han amparado una y otra vez en contra de las leyes que les quitan esos privilegios el plan B electoral es muy controversial porque obviamente lastima los salarios de estos personajes lastima la estrategia que tenía la alianza va por México para derrocar a Morena en el dos mil veinticuatro, ellos lo que quieren es seguir controlando al INE, controlar al árbitro y así pues obviamente inclinar la balanza hacia un status quo que perjudica a millones de mexicanos, pero escuchemos familia las declaraciones de Lorenzo Córdoba porque pues nos muestra como él ya se volvió, ya se desconchinfló, ya está loquito al final ya le queda menos de un mes dentro del INE y por esa razón pues ha perdido la chiluca y los mismos opositores también lo han señalado como una persona que ya se desquició de poder, veamos el video jurídico que tenían las cosas antes de de que se destituyera que se cesara por la ley al mundo Jacobo y es lo que estamos haciendo y este es un protocolo no le vamos a tomar protesta porque el mundo Jacobo es el secretario ejecutivo desde el 6 de febrero de 2020 la reforma ilegalmente lo había destituido así que lo que hoy estamos haciendo es simple y sencillamente volver al estado de cosas como lo mandó la mandató la jueza de distrito que había antes de de el 2 de marzo cuando la reforma lo destituyó ahora entiendo las preocupaciones quiero ser muy respetuoso yo no voy a entrar al juego de descalificaciones de las representaciones partidistas el monopolio de las descalificaciones se las dejo a algunos a otros pero todas las notificaciones son legales el licenciado del mundo Jacob Molina hoy en la mañana fue notificado electrónicamente de la resolución y él la hizo del conocimiento de esta autoridad así que pues que que no haya habido una notificación a la autoridad que yo no sé si la ha habido en estas horas pues no necesitamos esperar una notificación un juez el desconocimiento del derecho se lo dejo de veras como monopolio a otros la suspensión de la pues ahí está familia lo que comparte Lorenzo Córdoba y pues vemos como este personaje pues se trata de descudar con la ley de que la presunta resolución de que ya se le notificó el mundo Jacob Molina lo que sí es cierto familia es que el mundo este don Porfirito ya no tendrá el mismo poder las mismas facultades que tenía antes del plan B electoral y aquí es el gran triunfo del presidente Andrés Manuel y es que por más que nos quiera vender el mundo Lorenzo Córdoba que se derrotó a la cuarta transformación que el plan B pues está a punto de caerse este mismo juez que le regresa la chamba a Edmundo Jacobo Molina pues vean nomás también deja claro que se tiene que apegar a lo que se establece la norma que en este momento está vigente entonces pues Edmundo gracias al plan B pues ya perderá todos los privilegios y perderá pues este poder que tenía en el INE de meter su pezuña en las elecciones de meter su pezuña en la estructura del Instituto Nacional Electoral y hoy este es un gran triunfo para las y los mexicanos aquí tenemos pues esta resolución de del poder judicial que para uno se pasó de rosca y que la verdad es que sí al regresarle la chamba a este personaje pero también pues ya como les digo pues le quita ese poder exorbitante a don Porfirito a Edmundo Jacobo Molina y eso familia es lo que nosotros debemos de destacar hoy el presidente López Obrador rompió el silencio y es que le pegó un cachetadón guajolotero a Lorenzo Córdoba a Ciro Murayama y a todos estos personajes que como les digo pues ya se sentían dueños de la democracia y que están festejando este triunfo este triunfo paupérrimo muy chiquitito de querer más que nada desinformar a la gente porque hoy las cosas ya no serán igual a pesar de que presuntamente se frenó el plan B con esta resolución hoy los mexicanos ya ganamos porque ya no vamos a permitir que estos corruptos sigan haciendo las tranzas que venían realizando en los sexenios anteriores pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 este como funcionario clave del INE ya ven que el INE no se toca este entonces le dan un amparo los del Poder Judicial que son lo mismo pero además este todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole y los medios de información todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia una gente que ha tolerado fraudes que está por eso ahí completamente antidemocrático pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo y aplaudiéndoles pero dándolo como un triunfo o sea la primera derrota del plan B pues me llena de orgullo el perder así no se dan cuenta porque no tienen autoridad moral pues ahí está familia lo que dijo el presidente López Obrador y como les digo pues Lorenzo Córdoba también se pasó de rosca y es que están circulando videos en las redes sociales donde Edmundo Jacobo Molina se burla de las y los mexicanos vean este video familia Lorenzo Córdoba pensó que no lo estaban grabando aquí nos damos cuenta de la grandes fachatez de este personaje y de cómo lo que dije se está pues confirmando que ya perdió la cabeza que está deschavetado y hoy una vez más de quien se está burlando no es del presidente no es del gobierno de México se está burlando de los mexicanos este corrupto que es ha vivido a costa del pueblo y que ha permitido fraudes electorales que eso es lo más grave en su mismo libro que él hace poquito dio a conocer con Ciro Murayama del INE no se toca o defender la democracia no me acuerdo muy bien el título ya tuve la oportunidad de leerlo y es una pirria es una burla a los mexicanos porque ahí Lorenzo Córdoba dice que en el 2006 no hubo fraude electoral imagínense ustedes cuando todos los mexicanos sabemos que eso es mentira y aún así ese personaje pues se quiere seguir manteniendo en el poder la verdad familia que esto ya es insoportable pero veamos este video de Lorenzo Córdoba que como les digo pues pensó que no iba a salir a la luz y que hoy nos muestra su cinismo, su mezquindad, su corrupción y la historia los juzgará como los peores árbitros electorales de la historia del INE y por cierto no se van a salir con la suya de despedirse con sus millones y millones de piniquito y con su seguro de separación que por cierto aún no han informado cuánto pretenden llevarse y la historia los juzgará como los peores árbitros electorales de la historia del INE y por cierto la verdad que cochino corrupto no voy a decir muchas groserías que me salen del alma pero veamos familia a Julieta Ramírez quien es la representante de Morena ahí en el Instituto Nacional Electoral poniéndole pues un cachetadón guajolotero a Ciro Murayama a Lorenzo Córdoba y a Edmundo Jacob Molina esto fue lo que hizo enojar a Lorenzo Córdoba que lo hizo salir de sus casillas veamos el video que ni Lorenzo Córdoba ni Edmundo Jacobo son demócratas, no creen en la renovación de los cargos públicos, no respetan la voluntad popular, no se someten a la constitución respecto a los límites salariales y como árbitros electorales no son imparciales, se aferran al poder y se sirven de él hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia pero que en realidad son los secuestradores del Honorable Instituto Nacional Electoral y en nombre de la democracia tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008 aún cuando la constitución dice que sólo puede durar en su cargo seis años con derecho a una, a una y lo repito, a una reelección en una operación aritmética básica Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020 ah, pero cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año pues claro que no, todo menos eso, y usted señor presidente no canta mal las rancheras en la constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a nueve años y al día de hoy usted ya lleva once, no tienen calidad moral en el 2014 con la reforma electoral de Peña Nieto y con la excusa de que pasamos de IFE a INE ustedes dos salieron ganones porque el viejo régimen permitió prácticamente que reiniciaran sus periodos aún violando la constitución y se los permitieron pues no crean que para proteger la democracia ni nada por el estilo sino para proteger los intereses de la derecha de la que forman parte, sus verdaderos jefes ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales y así pasarán a la historia pues ahí está familia, video fuertísimo una contestación que mis respetos de Julieta Ramírez quien es diputada federal y que hoy pues debemos nosotros también de tener claro lo que está sucediendo en el INE, Lorenzo Córdoba ya se va y hoy es momento de que el pueblo tome el poder y defienda su democracia, pero no de manera mezquina como los opositores nos quieren hacer creer sino que hoy impulsemos un instituto nacional electoral que realmente le dé facultades al pueblo que crea en el pueblo y que seamos los mexicanos que al final tengamos la última palabra yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!